Estamos totalmente confundidos como la direccionalidad que está tomando, ¿verdad?, este proceso de esclarecimiento de la muerte del bebé Alexander. Día de paro médico. Galenos retoman las medidas de presión por las detenciones de sus colegas en el caso Oscar Alexander. Cierran consultorios de atención externa, pero mantienen en operación los servicios de emergencia. No son los importantes, determinante para establecer la identidad de quién sería el autor en caso de que se hubieran dado esos hechos como se han mencionado. Se indican al médico. Sería el autor probable de la vejación al bebé Oscar Alexander. La fiscalía dice tener las suficientes pruebas. El abogado del Gareno pedirá un informe de ADN. Las doce de la noche para que lo han trasladado como un ladrón. Nos vamos a quedar, vamos a hacer piquetes de huelga, vamos a ir con toda mi familia. Aseguran que es inocente. Familiares del médico del hogar Virgen de Fátima encarcelado efectúan vigilia en la puerta de la cárcel de San Pedro. Consideran que la fiscalía lo imputó de manera injusta. Movilizaciones en el centro. Estudiantes de medicina y enfermería protagonizan ruidosas manifestaciones en el centro paseño. Apoyan al colegio médico. Estudiantes de la UPEA se suman a la medida. Cambios en el CDG. A casi un mes de la muerte de Oscar Alexander, el gobernador releva a la directora del Servicio de Gestión Social. Posesiona en su lugar a la asambleísta Isabel Zubieta. No se va a permitir ningún despido de los trabajadores ni que se quiten algunos derechos de los trabajadores. No permitirán despidos. Fabri les advierten que los nuevos dueños de Soboce no deben despedir a ninguno de los 10.000 trabajadores de la cementera. La venta se consolida como la mayor transacción histórica de la bolsa boliviana de valores. Aproximadamente son 10 personas. Hay más órdenes de aprehensión. La Fiscalía confirma que investiga a más personas por el caso de supuesta corrupción en YPFB. Personal administrativo de la estatal petrolera en La Vira. Tenemos una lista de precandidatos todavía. Porque necesitamos definir la lista de 22 personas. Afinan la lista de candidatos. Lucharán por una concejalía con Sol Bo. Entre los preseleccionados hay una ex ministra del MAS, un representante de la comunidad gay y lésbica, una mamá cebra y un hijo de Carlos Palenque. Por eso esta resolución municipal los protege durante un año y creo que es un buen regalo de fin de año para todos los trabajadores aquí. No habrá masacre blanca. El Consejo Municipal aprueba una resolución para evitar los despidos en la Alcaldía tras la renuncia de Revilla a fin de mes. Aún no definieron quién lo reemplazará de manera interina. Ley contra el bullying en el alto. Un concejal presenta proyecto contra los abusos escolares. Pide que la norma sea analizada lo antes posible para que entre en vigencia a principios de año. Bienvenidos a Notivision. 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 Notivision.